La máscara te dice cosas, es como Aunque se nota que está seca, esto tiene mucho tiempo ya Son cosas muy grandes, tío Buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Ya sabéis de todo el tema de Sonic.exe en la vida real Han pasado cosas, han pasado bastantes cosas Y si las queréis ver ya sabéis que tenéis que ir al canal de Mini Palaki Y al canal de MrBeat Porque ahí estaréis viendo todo lo que ha sucedido Y como hemos llegado hasta estas situaciones Es muy importante, de vital importancia que dejéis un like Suscribáis el canal, que activéis la campanita Y sobre todo que pongáis en los comentarios todo lo que sepáis Aunque no lo creáis, vamos leyendo algunos de vuestros comentarios Y nos van sirviendo como el tema de las esmeraldas Como bueno, para abrir las puertas Sobre lo que puede haber en la caseta Nos estáis ayudando mucho y de verdad que sin vosotros esto no sería posible Así que bueno, gracias de corazón Y ahora vamos a ver, porque entre vuestras teorías y las nuestras Obviamente hemos sacado la conclusión definitiva De que en la caseta vive Sonic.exe De que esa misma es su vivienda Ahí es donde él vive Es donde seguramente esconda botines de personas a las que ha matado Donde esconda las esmeraldas que en este caso son las que ha robado Lo más probable es que las haya cogido Y las estén escondidas porque él no puede manejarlas Es un poder que él no puede manipular Es el poder capaz de acabar con él Entonces las tendrá escondidas para que nosotros no las encontremos nunca más Incluso me podría creer que la caseta es una trampa para desviar nuestra atención Y las tiene escondidas en otro sitio Eso sinceramente no lo sé, tendríamos que investigarlo Pero después de teorizar tanto hemos decidido que no es momento de entrar en la caseta Hemos decidido que es momento de entrar de una vez por todas en el maldito salón Creemos que ahí puede haber muchas pistas Muchas cosas que necesitamos saber Así que vamos a intentar averiguar de una vez por todas Como entrar, si realmente hay una llave No sé Así que chicos, momento de trabajar Vamos a podernos a buscar por todas partes Vamos a subir las camas, darles la vuelta Vamos a revolver absolutamente toda la casa Y tenemos que encontrar una manera, ¿vale? Pues que ya lo hemos hecho Entonces yo creo que a lo mejor Otra vez en la maceta, claro Esa es la actitud Por el patio, por fuera Lo que sea, ¿vale? Tú si estás asustado a Mortis, da igual Quédate aquí y tranquilo Y no pasa nada Vamos a revolver un poco, ¿vale? Si tú no te fías, mira tú por fuera Mini para aquí Mis servicios Tú mira por esta zona Tenemos que entrar una última vez, ¿vale? Y yo voy a mirar por esta zona Debajo del sofá y tal Y tú quédate aquí tranquilo, Mortis Relájate, ¿vale? Si ves que se te ocurre alguna idea Nos la dices, ¿vale? Venga chicos, a buscarme Nos vamos a ir buscando Venga León Dime ¿Has visto las películas y los libros Donde tocas una melodía y se abre algo? ¿Qué dices? No sé, yo vine aquí Y tocaba el piano igual O sea, ten en cuenta que Yo he despertado gracias a los sonidos Se ha abierto la puerta gracias a los sonidos Y si son los sonidos Son vibraciones, tonos Que nosotros no escuchamos Hay un montón de tonos Un montón de sonidos Con hercios muy elevados Que escuchan los perros Y que nosotros no escuchamos ¿Qué te dice a ti Que esos hercios No puedan traspasar Mundos, dimensiones? A ver, lo que está claro Es que llave no hemos encontrado Y a lo mejor no funciona De lo poco que había Sí, sí, hemos encontrado llave ¿Qué es lo único que ha abierto Esa puerta antes? El sonido Pero era el sonido Manipulando A ti Mientras estabas siendo poseído ¿Sabes? ¿Qué propones? ¿Qué deberíamos hacer entonces? Imagínate Que ¿Qué melodía? El piano en la ayuda de la puerta Es muy plausible Esa idea Sí, además por aquí De verdad es que Mortis Cuando apareció por primera vez aquí Estaba tocando el piano ¿Recuerdas que notas tocaste, Mortis? Más o menos Muy agudas Por aquí ¿Por aquí? Estas Pero yo también he escuchado Algunas graves Como Entonces puede ser una mezcla De diferentes tonos Quizá en el punto medio, ¿no? Espera un momento ¿Y si no es un tono? Es decir Si son varias teclas Para que la suma de los tonos Sea hercios Que jamás hemos escuchado ¿Y si es una melodía? Seguramente O sea, tiene que ser una melodía Pero ¿por dónde? No lo sé Sonic.exe tiene una canción O sea, sé que es una tontería Pero ¿la tiene? No como tal Tiene Tiene una versión distorsionada Del tema principal Donde aparece por primera vez En los videojuegos Que es Green Hill Eso es ¿El tema de Green Hill? ¿Tú sabes tocarla? Nunca he tocado el piano Pero Vale, prueba Yo no he tocado nada ¿Se ha movido la puerta? La puerta no Ha sido más como O sea ¿Una vibración? Sí A ver, espera Sí, que sí, que sí Va, espera Tengo que sacar la melodía Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Eso es, eso es Esa, esa es Otras ¿Eh? ¿En serio? ¿Se ha abierto? ¿Puedes tocarla para volver a cerrar? No me gusta esto A ver, es lo que queríamos Abrir la puerta Vale Sí, pero No había nadie En la cadena Nadie Vamos a Pero, pero Una cosa Escúchame, sí La hemos abierto Pero Se supone que esta es nuestra base Cuando tengamos que dormir aquí ¿Vamos a dormir con esta puerta abierta? Si lo convertimos en nuestra base Si solo hay una forma de saberlo Y ya sabéis cuál es Tenemos que entrar y averiguar Lo que hay ahí Es que es lo que hay que hacer, ¿no? Es más, yo diría De no cerrar nunca esta puerta Asegurarnos de que nunca se cierra Y de ampliar nuestra base hacia ahí Si no, sabemos abrirla, ¿no? ¿Cuándo sabemos si abrirla? Eso es importante Pero solo sabes tú tocarla Porque yo no tengo ni idea Yo tampoco Así que, León Tú eres el único que no puede entrar ahí dentro Entiendo, vale No pasa nada Vamos A ver, vamos a mantenerlo así De momento tenemos la puerta abierta Tenemos Es el momento de investigar ahí Si queremos claves, respuestas Si queremos tantas cosas Tiene que ser ahí dentro O nada Es la única opción que tenemos Vale Guardemos el piano Que no le pase nada al piano También tenemos que tener muchísimo cuidado De que el piano esté totalmente protegido En todo momento, ¿vale? Si, vale Si falta el piano No tenemos forma de abrir la puerta Efectivamente, vale Pues entonces Está claro lo que vamos a tener que hacer Tenemos que entrar ahí Tenemos que investigar Todo lo que encontremos Parece un salón Desde fuera se puede ver algo Pero vamos a hacer una investigación exhaustiva Vamos a hacer una investigación a fondo Que seguiremos en el canal de MrBeat Así que, chicos Ya sabéis lo que toca Por supuesto, todo el mundo Dejad vuestro like Suscribíos tanto a mi canal Como al de MrBeat Como al de Miniparaki Para no perderos ni un vídeo De todo lo que está pasando Para no perderos absolutamente nada Y por favor Seguid poniendo en los comentarios Todo Me suenan comentarios referentes al piano Me suenan comentarios Hablando de que en el piano Podía haber claves Y realmente Eso ya nos lo meten en subconsciente Aunque no lo tengamos presente Nos lo meten en subconsciente Y nos ayuda luego A pensarlo Y analizar estas claves Y poder dar con ellas Para poder seguir avanzando Así que Gracias de corazón, chicos Está claro que sin vosotros No hubiéramos podido conseguir esto Ahora ya sabéis Que ha llegado el momento Nos vamos al canal de MrBeat Vamos a entrar al salón Vamos a ver qué diablos encontramos Hay que tener mucho cuidado Cualquier cosa que veamos Analicemosla con calma ¿Tú recuerdas algo? ¿Tú recuerdas algo? Absolutamente nada Todo oscuro No recuerdo nada Pero ahora que veo algo Tengo algún tipo de idea De lo que puede haber Así que Armémonos Preparémonos Y entremos Listos para cualquier cosa ¿Listos? Vale, sí Vamos allá ¡Chao!